La Coordinación Estatal de Protección Civil dio arranque con el Plan de Contingencia Invernal 2020-2021, en el que se incluye la participación tanto de personal médico como de protección civil del Estado y del municipio. Así lo dio a conocer el coordinador de esta dependencia, Héctor Reyes Hernández. En coordinación con los municipios y sobre todo en coordinación en el ámbito estatal y municipal, con el DIF, con Desarrollo Social, con el sector salud, para poder tener estos refugios temporales bien establecidos y sobre todo seguros en la situación en la que nos enfrentamos ahorita del COVID-19. Cabe señalar que se esperan 54 frentes fríos durante los meses de septiembre a mayo. Se han habilitado 40 inmuebles como refugios temporales para recibir a más de 2.600 personas, al igual que los centros Crece. Reyes Hernández puntualizó que se tienen detectados aquellos municipios en varios municipios del interior del Estado para poder determinar cuáles son. Algunos de ellos, principalmente por ejemplo en los municipios, hablamos por ejemplo en San José de Gracia que tiene una estancia donde alberga a los migrantes, entonces ahí es uno de ellos. Independientemente de eso, bueno, tenemos los centros Crecer. Reyes Hernández puntualizó que se tienen detectados aquellos municipios que están más vulnerables y propensos por la temporada invernal, para brindarles apoyo a aquellas familias que lo requieran, así como la entrega de víveres y de cobijas. Bueno, en San José de Gracia tenemos las partes más altas, la Congo, la Sierra Fría, algunas partes de Calvillo también dentro de lo que es Sierra Fría. Hablamos por ejemplo del municipio de Llano que también tiene algunas comunidades en situación de vulnerabilidad, el municipio de Cocío, igual Cruz María en algunas comunidades también. Entonces estamos en alerta con ellos, estamos en completa coordinación para, en el momento en que se requiera, bueno, atenderlos de manera inmediata. Por último invitó a la población a mantenerse abrigado y más cuando salen de casa, y el hacer buen uso de los anafres y no dejarlos encendidos por periodos prolongados. Bien, bueno, lo principal pues es abrigarse bien, usar cubrebocas y usar bufandas también. Es recomendable que usamos una bufanda, que nos abriguemos bien, que en casa no prendamos anafres al interior, mejor busquemos la posibilidad de abrigarnos con cobijas y no prender un anafre. Si vamos a usar un calentador eléctrico, bueno, no dejarlo prendido toda la noche. Con imágenes de Oscar Guevano reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.